Hola, muy bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a un nuevo programa de integrados, el programa del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de La Matanza, integrando las cinco carreras que tiene el departamento. Hoy el turno de hablar con la gente de trabajo social sobre un tema muy importante y que nos atraviesa a todos, el trabajo social y la discapacidad. Vamos a estar hablando de esto y de todas las aristas que intervienen en el proceso de los trabajadores sociales trabajando con la discapacidad. Pero antes, como siempre, les cuento que estamos hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la Universidad de FM 89.1, en cualquier parte del mundo donde te encuentres, www.fm891.com.ar. Allí nos escuchás en vivo hasta las 10 de la mañana. Después te vas a nuestro canal de YouTube, nos gusta como Conversaciones Integrados Zoom Lab, y allí tenés todo el material del 2022, 2021, 2020, y como siempre les decimos, profundizan sobre los currículum de nuestros invitados. Tienen material de acceso para profundizar la temática y obviamente la versión audiovisual de nuestro programa. Saludo a todo el equipo de integrados, Angélica Álvarez, Dayana García, Mariela de la Voz en la producción, Luciano Galperín con las redes sociales, Maximiliano Brandoli en la edición y puesta al aire. Mi nombre, Florencia Romano. Gracias a todo el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad y a la Secretaría de Medios que hace posible que ya te estemos acompañando hace 11 años. Bueno, comenzamos con un programa que hoy estoy encantada de tener personalidades, además de tan destacadas y expertas en su materia, de distintas partes del mundo, porque nos van a brindar una mirada más integral aún sobre la discapacidad y nos va a poner también en situación de cómo tiene que ver lo que son las políticas públicas y la problemática de la discapacidad en cada uno de los países. Así que un placer empezar a recibirlos, como siempre, desde Argentina, María Florencia Rocha, especialista en Educación y Derechos Humanos, licenciada en Trabajo Social, profesora en Docencia Superior y coordinadora de la carrera de Trabajo Social en nuestra Universidad. Florencia, bienvenida, un gusto. Muchas gracias, muchas gracias a todos, a todas por estar acá hoy, esta mañana con nosotros. Bueno, vamos a tener un lindo programa, así que eso espero. Seguro que sí. Recibimos desde España a Esther Raya Diez. Es doctora en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad del País Vasco, especialista en Sociología Política, licenciada en Sociología, diplomada en Trabajo Social, profesora titular en la Universidad de La Rioja, donde fue vicedecana y directora de Estudios del Grado en Trabajo Social. Es miembro de la Cátera UNESCO, Ciudadanía Democrática y Libertad Cultural de la Universidad de La Rioja y es coautora de Derechos Humanos y Trabajo Social, Vinculaciones Conceptuales y Prácticas. Esther, bienvenida, un placer. Un gusto. Muchas gracias por la invitación y un gusto compartir este rato con vosotros. Gracias, un placer para nosotros. Recibimos ahora desde Chile a Hélder Vinimelis Espinosa, doctora en Ciencias Sociales con mención en Sociología por Flaxo, magíster en Estudios Sociales y Políticos Latinoamericanos por el Instituto Latinoamericano de Doctrina y Estudios Sociales de la Universidad Alberto Hurtado, licenciado en Comunicación Social por la Universidad de Temuco. Es profesor asociado del Departamento de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la UCT. Ha sido director del mencionado departamento y actualmente es director del Núcleo de Investigación en Estudios Interculturales de la UCT. Pertenece al claustro académico del Magíster en Trabajo Social y participa como editor adjunto de la revista Cuso. Es miembro de la Red Ciencia, Tecnología y Sociedad de Chile y su trabajo de investigación se concentra en distinguir las consecuencias sociales de la tecnología en las sociedades actuales, en el ámbito público y en la vida cotidiana. Es coautor de Transparencia y Accesibilidad, Evaluación del Servicio Nacional de Discapacidad de Chile desde la perspectiva de personas en situación de discapacidad visual y actualmente participa como investigador del proyecto Necesidades de Inserción Laboral de Personas en Situación de Discapacidad, Limitaciones y Fortalezas para Acceder a un Trabajo Digno. Un placer recibirte, Hélder. Bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y un gusto poder compartir con todas las colegas y colegas de todas partes del mundo que están por acá. Gracias, un placer. Recibimos desde Paraguay a Rosa Ruffinelli. Es doctorando en Educación y licenciada en Trabajo Social por la Universidad Nacional de Asunción. Es docente de la materia abordaje profesional y docente investigadora en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción. Es coautora de Políticas Públicas y Discapacidad en el Paraguay, Origen y Evolución desde 1970 al 2006. Un placer recibirte y saludarte, Rosa. Bienvenida. Muy buenos días a todos y a todas. Realmente es un gusto estar reunidos en este lugar junto a este tema tan apasionante justamente que es la discapacidad. Gracias. Un placer para nosotros. Desde México recibimos a Jesús Acevedo Alemán. Es doctor en Política Social por la Universidad Autónoma de Nueva León. Magíster en Población y Desarrollo Regional y licenciado en Trabajo Social por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Es decano de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Coahuila y actualmente es profesor a tiempo completo en esa universidad. Es coautor de Niños Índigo y los Estigmas Educativos Retos del Trabajo Social. Jesús, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación y bueno, feliz de estar aquí compartiendo. Un saludo desde México. Gracias. Y desde Perú recibimos a Xiomara Pasi Urbina. Es aspirante a Magíster en Educación Especial por la Universidad de Cádiz. Diplomada en Violencia de Género y Discapacidad por la Universidad de San Martín de Porres. Diplomada en Claxo sobre Discapacidad y Estudios Críticos. Diplomada en Discapacidad y Cultura en Capaz y Bachiller en Trabajo Social por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es fundadora de la organización juvenil Sembrando Sueños y asistente de Dirección General de Capaz Perú. Investigadora en Muro Llano y escritora de diversos artículos con temáticas de inclusión, política y salud. Es autora de la COVID-19 para y los trabajadores sociales. Tampoco intervención en la gestión pública con personas en condición de discapacidad, entre otros artículos en Relaciones Artes Inclusivas, Inclusión Laboral y Educación Inclusiva. Xiomara, un placer recibirte. Bienvenida. Muchas gracias a ustedes por el espacio y nada, un gusto también estar acá con colegas y compañeros que siguen también sumándose de lucha de las personas con discapacidad. Gracias, gracias a todos una vez más por tomarse estos minutos. Somos de muchos lugares diferentes, así que haber combinado para poder encontrarnos, les agradecemos muchísimo la verdad. Bueno, Flor, vamos a empezar con este tema que tanto nos importa. Vos como especialista también en derechos humanos siempre lo tratamos, ¿no? Ante todo el derecho humano de ser personas y ser tratados, ¿no? Obviamente en consecuencia con eso. Y el trabajo social justamente que trabaja sobre las personas y con las personas en el tema de las personas con discapacidad tiene esta profesión muchísimo para trabajar desde diferentes ámbitos. Se interviene en muchas dimensiones sociales que atañen a la vida de todas las personas y también a las personas que tienen obviamente discapacidad, porque antes de ellos son personas. Y obviamente lo que tenemos que hacer es ayudar a eliminar, a minimizar estas barreras. Y bueno, muchas veces el rol del trabajador social funciona y sirve para eso, ¿no? No sé si ustedes me escuchan bien, escucho ahí un ruido un tanto raro. ¿Sí? Bien. ¿Flor? Bien. Sí, sí, mucho, como decías, mucho para trabajar, mucho para reflexionar sobre nuestro rol en este tema, con distintos abordajes. En mi caso, bueno, trabajo en infancias y me gusta saber que Jesús también tiene publicaciones y tiene especialidad en trabajar con infancias, discapacidad e infancia. Hoy justamente hablábamos con unas colegas, unas compañeras de un equipo interdisciplinario, decíamos como que hay discapacidades más amigables que otras discapacidades, ¿no? No es lo mismo un niño que tiene discapacidad quizás mental o del orden de lo psiquiátrico se ve de otra manera en su trayectoria escolar que un niño que por ahí tiene una discapacidad motora, ¿no? Entonces, digamos, hay como distintos modos de concebir la discapacidad y según la que le toque a cada uno será su transitar y su trayectoria escolar, digamos. Como nosotros tenemos que ubicar al niño como sujeto de derecho, ¿no? Y poder brindarle a ese niño las mejores condiciones de posibilidad para que tenga una trayectoria escolar lo más armoniosa posible. Y desde ahí, bueno, un montón de otras aristas, ¿no? En relación a su familia, en relación a las necesidades que la escuela puede proveer, en relación a las necesidades que otras instituciones deben garantizarle, ¿no? Pero bueno, siempre con la mirada en el niño como sujeto de derecho. Claro, totalmente. Antes de continuar les pido que si alguno tocó la vista, por favor vuelva a lo que dice ver vista de cuadrícula para asegurarnos de que estemos saliendo todos bien y en plan. Pues los veo bien, pero si alguno lo hizo, que vuelva a esta vista de cuadrícula. Bien, Flor, muy importante esto que decís, porque obviamente desde esos primeros momentos en que los niños empiezan con su socialización en la escuela, es lo que va también a dictaminar un poco el recorrido que haga para su vida, ¿no? Muchas veces se puede acompañar desde los primeros momentos, muchas veces no, y ahí también otro campo de intervención para el trabajador social cuando ya se encuentra con personas adultas o adolescentes que no han podido tener este recorrido o acompañamiento desde las primeras infancias. Es importante algo que ya hemos encontrado en sus currículums también y que tiene que ver con las políticas públicas, ¿no? También las decisiones que atañen a las personas con discapacidad desde las instituciones mayores, ¿no? Bueno, me gustaría estar convencer contigo para que nos cuentes del otro lado, que lo seas, ¿no? ¿Cuál es la visión que se tiene en cuanto al rol del trabajador social con las personas con discapacidad? Bueno, en este caso el papel del trabajo social está bastante reconocido, sobre todo las entidades sociales, las entidades que vienen del movimiento asociativo de las familias de personas con discapacidad. Entonces, ahí tiene un papel que acompaña el proceso desde la fase inicial. Pues cuando en una familia nace un niño o una niña que tiene una discapacidad, se empieza a trabajar en esas fases desde la atención temprana, porque ahí sí que es muy importante todo lo que se pueda trabajar de manera temprana depende de los tipos de discapacidad, como se comentaba anteriormente. Y luego dentro del mundo de la discapacidad hablamos en singular, pero habría que hablar en plural, ¿no? De las discapacidades. Entonces, ahí hay un papel reconocido y claro, tanto en los centros de valoración de la discapacidad como en las propias entidades sociales que trabajan con personas con discapacidad. A medida que la persona va avanzando en el ciclo vital, pues hay diferentes recursos, ¿no? Y ahí también la figura del trabajo social está reconocida junto con otros profesionales, ¿no? Psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, bueno, depende un poco de la casuística, de la naturaleza de la organización. En este tipo de entidades el papel que desarrolla puede variar. En algunos casos es la persona que acoge a la familia, que informa, que les da, bueno, pues esa primera información y orientación para, bueno, pues la mejor atención posible. Y insisto, ¿no? Mucho desde esa atención temprana a ver qué apoyos son necesarios para poder desarrollar la actividad y luego a lo largo del ciclo vital en función un poco de los momentos. Luego hay otra línea de trabajo donde también están los trabajadores sociales, pero también hay otros perfiles profesionales que tienen que ver con la inserción laboral en los centros especiales de empleo, en los centros ocupacionales. Y ahora donde están trabajando más tiene que ver también con el tema de la residencia residencial y con la vida independiente, ¿no? Cómo trabajar y apoyar a las personas para poder desarrollar su vida de manera autónoma. Entonces, bueno, hay diferentes, luego también eso. Es distinto también el tipo de discapacidad. Y luego está la otra parte que ya no es la discapacidad, que es la discapacidad adquirida, ¿no? De personas que llegan a una discapacidad por motivos de accidentes o de enfermedad. Donde, bueno, también hay otro tipo de entidades y el tipo de trabajo también cambia porque ahí ya no es el reorganizar la vida a partir de la presencia de la discapacidad. Claro, totalmente, que es interesante también marcar este punto, ¿no? Y en un ratito nos vamos a meter también en esto de, bueno, el rol del trabajador social para también tratar de disminuir estas discriminaciones, brechas o demás. Y sobre todo, ¿qué tema importante trajiste, Esther, que es la autonomía, ¿no? El saber que las personas con discapacidad o con discapacidades, como bien decías, pueden lograr su propia autonomía, pueden valerse en muchos casos por sí mismas y hay que fomentar también y apoyar a que eso suceda. Hélder, me gustaría que nos cuentes desde Chile, entonces, un poco el ámbito del rol del trabajador social con las personas con discapacidad. Bueno, en específico sobre el papel de los trabajadores sociales en el ámbito, está muy asociado a la implementación de políticas públicas. Acá en Chile hay una institucionalidad muy... Que yo diría que no es tan fuerte, ¿no? Como debería ser. Hay... Es parte del modelo también, ¿no? Del modelo neoliberal que se va implementando, que ha ido reduciendo un poco la acción del Estado y eso limita bastante las posibilidades. Lo que sí se ha avanzado mucho en el último tiempo es el reconocimiento a través de legislaciones sobre la situación de las personas con discapacidad en distintos ámbitos, ¿no? Y ahí, en ese sentido, yo he estado trabajando en investigar dos temáticas que a mí me parece que son centrales. Uno, el tema de la inclusión digital de las personas en situación de discapacidad. Hay que tomar en cuenta especialmente el contexto de la pandemia y la pospandemia, ¿no? Y que aumentó muchísimo la acción pública, la acción del Estado en el contexto digital y la exigencia de que el vínculo entre los ciudadanos y el Estado se hiciera a través de plataformas digitales, ¿no? Y cuánto vacío había, ¿no? ¿Cuánto vacío y cuántas cosas por ejemplo hubo? Y todavía hay mucho vacío, exactamente. Todavía hay mucho vacío en ese sentido y más todavía en el ámbito de las personas en situación de discapacidad, ¿no? Como les decía, acá en Chile está Cenadis y Cenadis establece lo que se hace como una bajada de las normas técnicas y organismos internacionales que regulan todas las páginas de Internet que establecen normas técnicas de accesibilidad, ¿no? Y Cenadis establece, bueno, cuáles de esas normas técnicas van a operar en los sitios públicos en Chile, ¿no? Y a partir de ahí puede haber una exigencia, ¿no? Uno debería esperar que personas en situación de discapacidad tuvieran ciertos mínimos de acceso posible, ¿no? Por ejemplo, las fotografías tienen que ir con lecturas de abajo, ¿no? Para que las personas que sean descriptivas, ¿no? Que los sitios web no sean solamente gráficos, sino que también puedan ser accesibles para lectores de pantalla, ¿no? El más común es el NVDA, ¿no? Que es un lector de pantalla que transforma en texto prácticamente todos los contenidos, ¿no? Pero... Aprovechando esto que estás contando, justamente en la pandemia, nosotros como docentes y como institución hemos trabajado en nuestro sitio institucional y armando muchas veces las propuestas de contenidos y demás, nos encontramos con que teníamos la posibilidad de poner, obviamente, en accesibilidad, tildar una casilla que es accesibilidad, tan simple como eso. Digo para que no piensen tampoco que son mecanismos tan extraños desde lo que uno tiene que hacer. Era simplemente tildar la casilla, que ese contenido que vos estabas subiendo esté disponible, accesible, para personas, por ejemplo, con discapacidad visual, para que accionaran estos traductores que vos contabas recién, ¿no? Entonces, muchas veces son acciones muy simples, pero obviamente tiene que haber una decisión desde la institución de poder tener en cuenta a las personas con discapacidad. Sí. Son cuatro palabras claves, ¿no? Las que hay que respetar, ¿no? Perceptibilidad, ¿no? Las páginas web tienen que ser perceptibles por las personas en situaciones de discapacidad. Operables. Tienen que ser capaces de manejarla a través del teclado o alguna otra instancia. Tienen que ser comprensibles. Por ejemplo, a veces suben PDF en formato imagen y no en formato texto, ¿no? Eso ya lo vuelve completamente incomprensible un documento. Y tienen que ser robustas, o sea, que tienen que ser, los sitios web tienen que ser visibles desde distintos dispositivos, desde teléfono, tablet, computadores, ¿no? Y lo que nosotros detectamos en el estudio que hicimos con Valentina Bech y la colega con la que estábamos trabajando en esta temática es que ni siquiera la página de Senadis en Chile respetaba las propias normas, ¿no? Y eso dificultaba enormemente el acceso a las personas en situación de discapacidad, ¿no? Claro. Totalmente. Vamos a seguir hablando de este tema porque es muy interesante porque la tecnología ya nos atraviesa en todos los ámbitos de la vida y muchas veces hay que pensar además de para qué nos sirven, ¿no? El cómo ponemos y cómo implementamos esas tecnologías. Rosa, queremos conocer también tu opinión y tu mirada. Sí, realmente en el Paraguay el trabajador social está trabajando en el acceso efectivo de los derechos y prestaciones del sistema hacia las personas con discapacidad. Tenemos trabajadores sociales en el sector público y en el sector privado. Si bien no tenemos una especialización en trabajo social, la especialización la vamos haciendo día a día. La vamos construyendo de acuerdo al ejercicio. En la FACSO, en la Facultad de Ciencias Sociales, tenemos una línea de investigación que trabaja el área de discapacidad. Con lo que fuimos trabajando inicialmente las políticas públicas en discapacidad, justamente la que mencionaste, el origen y la evolución. ¿Cómo nacen estas políticas en el Paraguay? Y tenemos origen en 1970, realmente un origen bastante reciente, que tuvo un giro a partir de la convención en donde la persona con discapacidad deja de ser un objeto de derecho para ser un sujeto de derecho y también con lo que aparecen nuevas legislaciones, nuevas normativas. Pero todo esto tiene que ser llevado a la práctica, porque la legislación por sí sola no permite el acceso a los derechos. Tiene que traducirse en acciones. Entonces, estamos trabajando en eso. Es un camino iniciado con mucho que recorrer, pero hemos dado los primeros pasos. Bien, y en un ratito nos gustaría, Rosa, que profundicemos entonces sobre algunas de estas cosas que han detectado a lo largo de estos años. Vamos a seguir, porque nos queda que nos cuente Enciomara y que nos cuente Jesús. También queremos conocer tus opiniones. Hasta las 10 de la mañana estamos en el aire de la radio de la Universidad de FM 89.1, www.fm891.com.ar en cualquier parte del mundo donde estés. Si no, después nos buscas en nuestro canal de YouTube como Conversaciones Integradas Un Blanc y allí tienes todo el acceso al material audiovisual, a los currículum completos de nuestros invitados y obviamente a textos para poder profundizar en la temática que estamos hablando de hoy, trabajo social y discapacidad. Flor, un temazo que ya se viene y está planteado desde muchos ámbitos y nos resuena a tantos programas que pueden ahí ver nuestros usuarios en nuestro canal de YouTube, tantos programas que hemos tocado diferentes temas y que van llevando a la mirada integral de la persona, a la persona como sujeto de derecho y esto me parece que hay que no cansar de decirlo porque no hay que naturalizarlo como digamos todo el mundo sabe de lo que estamos hablando, sino que en muchos lados la realidad nos demuestra que todavía no hay que dejar de insistir en la mirada del sujeto de derecho, ¿no? Absolutamente, nosotros desde la universidad lo que estamos haciendo ya desde hace algunos cuatrimestres es tener en nuestras prácticas pre-profesionales un espacio en discapacidad, siempre en alguna, en algún municipio o en alguna institución del Estado, podría no ser del Estado pero en este caso lo es porque bueno es lo que hemos conseguido para tener como nuestro centro de prácticas y entonces bueno, ahí estudiantes van a tener contacto con la problemática y aprender in situ porque en realidad no sé cómo será en el resto de las instituciones académicas pero en realidad nuestro programa no tiene una materia específica para discapacidad, tampoco tiene algún seminario que uno pudiera poder consultar, si tenemos este tipo de abordajes a nivel de las prácticas y entonces el nutrirse con los referentes institucionales y con las bibliografías que las docentes les van proporcionando pero bueno, si también estamos pensando en esto de poder incorporar seminarios que tengan que ver con la discapacidad porque bueno, cada vez es más necesario tener profesionales formados en esta especialidad, no? Digamos, no es un tema más sino que tenemos que tener todas las herramientas para que puedan servir a territorio fortalecidos. Totalmente, totalmente y justamente qué importante este espacio de práctica que se genera para ver en la acción, ¿no? Lo que decía un poco Rosa recién, puede quedar muy lindo y muy plasmado desde lo formal pero hay que llevarlo a la acción y hay que ahí moverte. Jesús, me gustaría conocer tu visión acerca de este rol del trabajador social y cómo se vive allí en México. Te agradezco mucho igualmente agradezco al panel por todos los datos que nos están ofreciendo. Primero quiero situar un contexto. En México de acuerdo al último censo poblacional cuenta un total de 126 millones de habitantes de los cuales el 4.91% presentan algún tipo de discapacidad, es decir, casi más de 6 millones de habitantes. De esta población se ha estado atendiendo y con una presencia a nivel gubernamental y a nivel de organizaciones civiles. en totalidad esta situación, esta población nos está llevando a un trabajo social que se está vinculando fuertemente en la instancia gubernamental a partir de dos grandes vertientes de las mismas dependencias que es la Secretaría de Educación a través de los centros de atención múltiple donde hay trabajadores sociales que hacen los ejercicios de acompañamiento, los ejercicios de diagnóstico y participan dentro de los equipos inter y multidisciplinarios. En el campo de la parte de la sociedad civil hay asociaciones por ejemplo una destacada que se llama Teletón Teletón México que a partir de la presencia y participación que tienen en toda la República Mexicana ellos atienden a este sector poblacional pero aún así ante el incremento de la población con una discapacidad o población también que se ha identificado con alguna limitación que ese es otro de los hallazgos también que se empieza a detonar y aquí hago una distinción. El 4.9 presentan discapacidad pero el 11.11% tienen una limitación lo que suma en totalidad 16.5% de la población en México que estamos hablando de más de 20 millones de habitantes. Este escenario al igual que como lo expresan mis compañeros nos está desafiando fuertemente a que el trabajo social pueda tener un mejor desarrollo y participación con un liderazgo distinto donde hemos encontrado que la sociedad civil organizada representa el nicho de oportunidades para el desarrollo no solamente de actividades asistenciales o de acompañamiento sino también para el diseño y formulación de nuevas políticas públicas siendo hoy día uno de los retos para nuestra disciplina en México. Claro, totalmente. Qué interesante esto que decís Jesús y además cuando uno lo pone en números cómo impacta 20 millones de personas uno a veces seguía por porcentajes cuando lo pones el número es mucha cantidad de gente que está ahí esperando justamente muchas veces de políticas de decisiones o demás. Vamos a seguir con este tema porque nos gustaría que nos introdujeras en la temática de los niños síndicos que es lo que trabajaste para aquel que nunca lo sintió nombrar de qué se trata y por qué puede haber allí una mirada que atienda específicamente a ellos. Xiomara, nos gustaría que nos cuentes entonces desde tu lugar allí en Perú cuál es el rol del trabajador social con respecto a la discapacidad. No, muchas gracias a ustedes. Creo que es bastante interesante colocar en eso también esos temas estadísticos de poblaciones en nuestro país. Tenemos actualmente el 10,4% de personas con discapacidad y justo tal cual como mencionaba sobre estas instituciones que representan a la comunidad con discapacidad que aquí no representan como tal pero es una institución impregnada por el Estado que es CONADIS no hay una tensión como de vida para las personas con discapacidad y desde ese momento cuando hablamos justamente ahorita de los programas la única universidad que ahorita tiene un curso para la temática de discapacidad es San Marcos que es una de 10 universidades que tiene trabajo social en Perú y es bastante complejo porque son muchos temas que se tienen que abarcar y también la crítica desde el docente o la docente que imparte este curso y que realmente no todas las promociones lo van a llevar sino es como un electivo entonces que tanto nos formamos entonces es algo que nosotros escogemos pero de una u otra forma en cualquier momento de nuestra intervención nos vamos a encontrar con una persona con discapacidad indirectamente como les menciono a los chicos tal vez vamos a crear un espacio de discriminación porque si nunca he llevado el curso y nunca me he preocupado por por saber siquiera cómo se denomina la persona con discapacidad ¿no? como persona ciega o persona con discapacidad visual etcétera y le digo ceguita o invidente ya estoy discriminándola ¿no? entonces sí es bastante complejo esto que mencionaba aquí en Paraguay que no había en este proceso de especialización igual aquí es o hay y son muy costosas o son muy escasas y realmente no abarca para todos ¿no? y también justamente en base a eso es que cuando llegan ya a tomar decisiones personas y no realmente por lo que he estado escuchando realmente no son las personas con discapacidad las que logran tomar las decisiones sino son especialistas ¿no? y si realmente nosotros tenemos o hemos llevado un curso de discapacidad a muchas personas ya se creen como especialistas y tomadores de decisiones de ellos o de ellas y estas políticas como mencionaba el compañero de México como que no van a responder de la misma forma en el diseño y en la implementación porque no van a responder a sus necesidades ¿no? y lo que mencionaba también creo el compañero de la compañera de Paraguay es que claro si es que cada vez vamos a aumentar más en la población y después de una pandemia que nos ha dejado y a muchas personas les ha dejado secuelas a esta enfermedad que es la COVID-19 ¿cómo vamos a responder a ellas? no sé si en sus países también ha habido una encuesta pos-pandemia recordar que muchas personas con discapacidad tal vez han podido fallecer o también otras personas han podido adquirir discapacidades ¿no? y es algo que todavía no sabemos y hay una frase bastante importante que dice hasta ahorita no sabemos cuántos somos pero hablamos de políticas y que me reacciona mucho eso muchas gracias totalmente muy interesante lo que decís Xiomara y bueno de lo que ha dejado la pandemia sin duda recién ahora están librándose algunos de los efectos y de todo lo que ha pasado en todos nosotros ¿no? así que seguramente haya mucho también por investigar y por teorizar Esther me gustaría retomar contigo la idea que habías dejado que a mí me gusta mucho que tiene que ver con la posibilidad de justamente brindar autonomía ¿no? en aquellas obviamente lo que decía Florencia al principio en aquellas discapacidades que también lo permiten o es posible digo la idea de esterrar esta idea de asistencialismo sino de poder dar herramientas para que la persona que tiene algún tipo de discapacidad de discapacidades pueda valerse por sí misma fortalecerla y obviamente me parece que también la atención que se dé sobre la familia y aquellos adultos que trabajan junto a esa persona debe ser de mucha importancia a ver te silenciamos espera hace un ratito disculpa a ver si ahí está ahí está sí ya está ciertamente aquí se puso en marcha ya lleva unos cuantos años la ley de promoción de la de la autonomía y atención a la dependencia ciertamente el título de la ley es muy ambicioso porque incluye el término de autonomía aunque luego la práctica donde se va la mayor parte de la acción de los recursos tiene más que ver con atender las situaciones de dependencia pero esto no quita que sí que hay un movimiento importante sobre todo desde las propias entidades sociales y también desde las políticas de trabajar en favor de promover la autonomía tanto como decía antes vienen en los programas de atención temprana porque cuanto antes se empieza la discapacidad se desarrolla antes se empieza a atender y dar herramientas menos consecuencias negativas tiene esa discapacidad o más capacidad tiene la persona para desenvolverse en su vida cotidiana y a medida que va creciendo se van generando programas específicos de apoyo sí que es cierto que yo creo que es una parte muy importante que se reivindica y que se van haciendo programas y atenciones en esta línea pues experiencias desde ya no sólo todo lo que tiene que ver con el diseño para todos que es una manera de garantizar un mayor acceso a diferentes tipos de recursos no solamente los digitales sino también de movilidad de desplazamiento todo lo que tiene que ver con las barreras arquitectónicas pero también de comunicación o sea que en ese sentido se ha ido avanzando pero se va avanzando también progresivamente quizá no tanto como y no tanto también yo no tengo los datos al día como sería necesario pero bueno se van haciendo también experiencias en torno por ejemplo a pisos a personas con discapacidad que puedan tener experiencia de desenvolverse por sí mismas en pisos con cierta supervisión antes de poder dar depende también insisto que todo esto hay que cogerlo muy estamos hablando en general no es lo mismo una discapacidad intelectual que una discapacidad física en estos aspectos pero bueno ahí sí que se está poniendo el acento y luego también todo lo que tiene que ver con el empleo con apoyos ahí también se ha ido haciendo toda una línea de trabajo y hay legislación específica que marca bueno pues genera oportunidades de empleo no solamente empleo protegido o en entidades aquí tenemos la ONCE como una entidad que contrata a personas no solamente con discapacidad visual sino también con otro tipo de discapacidades pero también se va trabajando diferentes mecanismos para que puedan estar en empleo ordinario o en empresas ordinarias que no sean bueno centros aislados sí que hay todo un movimiento por parte de las entidades sociales y termino en tratar de normalizar la presencia de las personas con discapacidad en todos los ámbitos o sea no tanto en espacios muy cerrados o alejados sino que estén dentro del contexto y esto también hay que trabajarlo sobre todo empezando con el ámbito educativo donde también se identifica que hay un índice de acoso o de no me salió la palabra bueno al final es el acoso a niños que claro tienen un ritmo distinto de aprendizaje entonces bueno dejo ahí así dejo otro temita el bullying eso es el bullying totalmente hay que estar muy presentes para detectar estos casos elmer imagino que esto que decía esther y que conversábamos de la posibilidad de la autonomía en este trabajo que vos has hecho específico y nos comentabas hace un ratito de cómo las tecnologías pensadas por ejemplo para personas con discapacidad visual cuánta autonomía le pueden brindar a su vida y cuánto pueden simplificar muchas de las tareas y trabajos que pueden hacer si las tecnologías están justamente dentro de estas claves que nos decías adaptables sí antes de hablar del tema de tecnologías quería comentar igual a partir del bullying la idea de la discriminación creo que ese igual es un tema muy importante desde el trabajo social acá en Chile hay estudios que muestran que mientras más severa es la la discapacidad mayor es el nivel de percepción de discriminación que tienen las personas el 31,1% de las personas en Chile que tienen discapacidad severa se han sentido discriminados en cambio las personas con discapacidad leve baja enormemente no solamente un 10% de ellos ha sentido este proceso de discriminación aunque evidentemente todavía es muy alto bueno respecto a este tema claro evidentemente el acceso la posibilidad de acceder a en este caso es la preocupación que he estado desarrollando yo es acceder a servicios públicos la posibilidad que tiene la persona en situación de discapacidad de acceder a servicios públicos que cada vez más se están trasladando a estos espacios digitales es cada vez más difícil para una persona acceder físicamente presencialmente porque muchos de los trámites hoy en día solamente se hacen en formato digital entonces hay un problema que tiene que ver con el diseño el diseño de las plataformas el diseño de las exigencias hay muchas cosas que ni siquiera el estado las puede resolver porque se contratan software o plataformas de software que ya vienen diseñadas desde empresas privadas esta cosa típica que nosotros conocemos de los sitios web no soy un robot que uno dice en cuántas imágenes hay un semáforo o en cuántas hay una chimenea o un barco lo que sea ese tipo de cosas imagínense una persona que tiene que ocupar un robot para ingresar a la página como un lector de pantalla o personas con problemas de movilidad en las manos que van a tener muchas dificultades muchas personas mayores también son afectadas por este tema entonces las tecnologías que se ocupan desde el Estado muchas veces son excluyentes y no consideran estas posibilidades de inclusión digital en ese mismo sentido no solamente el ámbito digital muchas veces también esa otra preocupación que he estado desarrollando es el tema de los entornos físicos una cosa que me interesa es ver cómo se mueven las personas en situación de discapacidad por las ciudades en qué lugares tienen dificultades porque no hay estas bajadas en las veredas de la calle o los tipos de materiales con los que colocan baldosas que son resbalosas o lugares que las partes son muy angostas y no pueden entrar a la silla de ruedas entonces ese tipo de cosas muchas veces también genera otro tipo de dificultades que genera discriminación y impide la posibilidad de autonomía autonomía no solamente para acceder al servicio sino que también pensando en las posibilidades que tienen estas personas de trabajar muchas de las personas en situación de discapacidad desean trabajar pero sin embargo nadie asume el costo social de incluirlos en los espacios laborales de adaptar los espacios laborales a las necesidades que ellos tienen totalmente muy interesante lo que decís vamos a seguir en un ratito charlando con cada uno de ustedes ya les voy adelantando que nos estamos metiendo en los últimos minutos todavía nos queda pero que vayan pensando para dejar conclusiones ahí sobre la temática de hoy y posibles también vías de acción y de seguir profundizando temáticas que interesen sobre este tema hasta las 10 de la mañana estamos en el aire de la radio de la universidad de FM 89.1 www.fm891.com.ar en cualquier parte del mundo donde estés o si no nos buscas en nuestro canal de YouTube como conversaciones integradas un lab y allí tenés todo el material al acceso audiovisual de este ciclo 2022 y ciclos anteriores estamos hablando hoy con la gente de trabajo social y discapacidad Rosa me gustaría tocar contigo el tema de bueno justamente uno de estos escritos que contabas hace un ratito que tiene que ver con las políticas públicas y en esta evolución desde 1970 hasta el 2006 un tema importante que al menos a mí me gustaría poder conversarlo tiene que ver con que estos resultados justamente arrojaron muchas veces la invisibilización que se hace de las personas con discapacidad no solo desde la sociedad sino muchas veces también desde el ámbito familiar y que esto tiene que estar en una relación directa con la mirada que hay todavía hacia la discapacidad ¿no? Es así Florencia justamente uno de los hallazgos de esta investigación es la invisibilización de la discapacidad pero no la invisibilización en las políticas públicas solamente sino en el ámbito familiar como las personas no le dan un espacio a esa persona ese reconocimiento como persona y que también tienen derechos y esta invisibilización surge también desde la idea de la discapacidad porque cuando las personas hablan de discapacidad hablan de discapacidad como algo homogéneo como que la discapacidad es igual en todos los casos y en realidad la discapacidad es muy diferente y es muy diferente si es niño si es niña si es hombre si es mujer y dentro de esta serie de estudios que fuimos haciendo desde la FAXO hicimos una investigación sobre violencia hacia mujeres con discapacidad y es impresionante el resultado que encontramos hacia la violencia que surge en las mujeres con discapacidad desde este mismo proceso de invisibilización y que muchas veces ni se realizan denuncias ni son consideradas como violación a sus derechos de persona de 119 mujeres a las que entrevistamos de las cuales 54% nos dijo que en algún momento en los últimos cinco años han sufrido algún tipo de violencia realmente esto es alarmante considerando que las personas con discapacidad son uno de los sectores con mayor vulneración de sus derechos entonces esta invisibilización se da en todos los ámbitos porque posiblemente estas mujeres han comentado a su familia han comentado a alguien pero nadie asumió la responsabilidad y dijo bueno hay que denunciar hay que hacer algo para que no siga siendo víctima de una violencia y cuando hablamos de violencia estamos hablando tanto de violencia física violencia psicológica inclusive violencia sexual entonces esta invisibilización es tan grande que no vemos a la persona como sujeto de derecho no la vemos como persona entonces este cambiar esta idea cambiar esta percepción hacia las personas con discapacidad es un proceso que tenemos que desarrollarlo desde todos los espacios desde la universidad desde las escuelas desde los medios de comunicación es así que también trabajamos la capacitación en el lenguaje hacia las personas con discapacidad entonces como decía recién Xiomara ¿cómo le llamamos a la persona con discapacidad? porque también el lenguaje construye ideas y es muy importante desde el trabajo social ir construyendo estas ideas estos conceptos hacia las personas con discapacidad interesante esto que decís Rosa y qué preocupante sobre todo además para poder tratarlo Jesús me gustaría abordar con vos esto que comentábamos hace un ratito y que tiene que ver con este trabajo que has presentado que tiene que ver con los niños índigos y ellos mismos puestos como muchas veces en estigmas ¿no? en ciertos estigmas educativos en ciertas cuestiones que tienen que ver con el colegio también a ver contanos un poco para el que nunca escuchó hablar de niños índigos cómo esto puede relacionarte con la discapacidad bien de inicio en mi primera participación era importante situar una cifra en el contexto porque de ahí se empezó a derivar una preocupación en cuanto a la población infantil en sus tipos de discapacidades y sus diferentes espectros encontrando espectros particulares de autismo que se estaban presentando en los contextos educativos como lo es el espectro autista y el trastorno de déficit de atención e hiperactividad muchas de las veces confundiendo a la parte de la familia a la parte de los educadores y eso estaba generando una doble problemática una triple problemática no solo de discriminación sino de agresión bullying violencias extremas entre muchos otros elementos cuando empezamos a hacer el acercamiento a la población infantil en los contextos educativos veíamos que según las Naciones Unidas uno de cada 100 niños presentaba un tipo de autismo y en relación a lo que es el déficit de atención es casi el 2 al 5% a nivel internacional pero en México particularmente estamos por arriba de esos promedios es decir en México uno de cada 112 niños tiene un trastorno del espectro autista y en cuanto a lo que es el síndrome de atención y hiperactividad está por arriba teniendo 1.6 millones de niños en México esta realidad nos llevó a que veíamos que eran los olvidados de los olvidados y eso nos llevó entonces a generar mejores acercamientos para poder identificar sus características y generar ya como lo expresaba la colega mejores constructos o conceptos eso nos invitó también a hacer nuevos planteamientos en relación a lo que estaban atravesando como nuevas condiciones de vida y ahí es en donde surge cuando reconocemos de acuerdo a las premisas de Garner que hay inteligencias inteligencias múltiples y la inteligencia espiritual eso es lo que nos invita a una búsqueda diferente desde la academia a incorporar otro tipo de elementos referenciales del campo holístico existencial del campo del espíritu entonces cuando empezamos a adentrarnos al ver dentro de los diferentes espectros de autismo que había empezamos a identificar ciertos rasgos que ya no empataban con las escalas relacionadas a la delimitación de estos trastornos eso nos llevó a hacer planteamientos diferentes y a ir incorporando la posibilidad de la espiritualidad la inteligencia espiritual durante cinco años estuvimos acercándonos a diferentes niños que empezaban a demostrar capacidades niveles cognitivos y metacognitivos por encima del promedio que habían sido diagnosticados con algún trastorno ya sea de atención o sea autista sobre todo en terrenos como el Aspengar cuando empezamos ya a tener mayor cercamiento y acompañamiento identificamos la metacognición empezamos a identificar una manera diferente de vincularse y de aprender que a lo mejor no tenían ciertas habilitaciones en sus sentidos como normalmente se establecería la normalidad pero ellos tenían una manera totalmente distinta eso nos llevó entonces a la siguiente etapa de hacer un acompañamiento longitudinal con grupos en toda la República Mexicana con niños que tanto psicólogos sociales dependencias gubernamentales y asociaciones civiles nos reportaban con niños con aptitudes sobresalientes al acompañarlo durante su proceso veíamos que ellos no se adaptaban de igual forma que el resto de sus compañeros sin embargo mostraban inteligencias sobresalientes en habilidades musicales en habilidades inter e intrapersonales metacogniciones eso entonces nos empieza a instalar la tesis dentro del trabajo social en la intervención que tenemos que hacer replanteamientos replanteamientos y a veces alejarnos de esta visión clínica esta visión estandarizada de lo que puede ser la normalidad en los niños estos planteamientos claro está dentro del trabajo social son muy desafiantes porque respondemos a visiones positivistas funcionalistas donde tenemos que empezar a incorporar nuevos discursos y nuevos debates para generar intervenciones de acompañamiento diferentes he ahí que los niños índigo como niños con capacidades espirituales y de metacognición que responden a ciertas características genéticas físicas ambientales es una realidad que lo podemos nosotros ya documentar interesantísimo esto que trae Jesús y que tiene que ver con lo que hablábamos al comienzo del programa todavía la visión que seguimos teniendo de la discapacidad sin incluir muchos otros factores porque justamente lo que le pasa a estos niños que vos estabas comentando es que su discapacidad quizás no es visible desde lo físico entonces vos decís pero si tiene un 10 si es excelente si no tiene nada cómo puede ser bueno quizás su punto esté puesto en la sociabilización y en buscar ahí otra cuestión que también es un tipo de discapacidad así que qué interesante esto y sumo a contarles brevemente antes de empezar ya con la ronda de conclusiones porque nos queda poco tiempo que con nosotros está como de oyente Francis Araque Barbosa desde Colombia ella es doctora en ciencias humanas magíster en gerencia pública diplomada en pedagogía dialógica y diplomada en proyectos de investigación desarrollo innovación y licenciada en sociología que no ha podido estar con nosotros desde la palabra porque estamos ahí con dificultades técnicas pero que los está escuchando muy atentamente y justamente ella lo que está escribiéndonos es que justamente hay que atender a esto a cambiar la conceptualización de la discapacidad en el imaginario social que implica que desde los escenarios políticos sociales académicos y otros espacios se hable de diversidad funcional esta diversidad funcional que puede ser de carácter transitorio o permanente y romper con las visiones funcionalistas y reduccionistas que es fundamental para lograr la inclusión social y que va en sintonía de todo lo que han dicho ustedes y que sin duda Francis nos va a encantar invitarte en otra oportunidad para que puedas también tener voz en esto muchísimas gracias por tus conceptos y Omara apelando a la a la brevedad de cada uno empiezo contigo para esta ronda final de conclusiones no creo que es muy importante escucharnos escuchar estas voces que realmente muchas veces no lo conversamos no lo dialogamos porque son muy pocos los espacios que se abren y es muy necesario también caer desde la crítica de lo que tenemos ahora para seguir avanzando criticar es bueno siempre y cuando nosotros sepamos cómo vamos a darle solución a ello decíamos no tenemos especializaciones pero vamos a iniciar con seminarios no tenemos un curso pero buscamos formas por ahí el compañero de Chile me parece muy importante acá en Perú trabajamos las 3P que es pertenencia percepción y participación si yo pertenezco a este grupo de discapacidad tengo que primero reconocer quién soy y que es bastante complejo muchas veces el diagnóstico te puede decir que eres una persona con discapacidad pero aceptarte y que tu familia te acepte y tu entorno te acepte es un camino largo como mencionaba la compañera de Paraguay pero que estamos en el punto el tema de la participación que realmente sea una participación dual que no sea algo que nosotros hacemos para que ustedes se muestren sino más bien que ambos podamos co-crear cosas y eso es algo muy importante por ejemplo para el sílabo del curso de discapacidad que actualmente estoy acompañando a una docente yo le compartía los conceptos que quería trabajar los temas que quería trabajar a compañeros de la mesa de discapacidad y de derechos que están aquí en Perú y me decían que les parecía buenísimo porque ellos nunca habían llevado eso y en ninguna universidad estaba profesor y es muy necesario también eso para que ellos puedan sentir ese sentido de percepción al momento de trabajar estas cuatro aristas para el momento de hacer un proyecto o un aplicativo que sea perceptible que sea cooperable que sean comprensibles que sean robustas y de todo tipo de ítems de información de profesionales que puedan dar soporte también porque muchas veces estos aplicativos desde el Estado desde el sector privado no tienen una ayuda no es una asistencia pero es un apoyo para la persona que pueda tal vez requerirlo porque no solamente son personas con discapacidad también hay personas adultas mayores también hay mujeres hay muchas personas que no están tan pegadas a lo digital y que ahora la pandemia nos acercó como la fuerza y creo que es muy necesario que todos podamos comprender que el diseño universal de accesibilidad no comprende a un tipo de persona sino comprende acceder a esto a este servicio a este aplicativo siendo joven adulto o teniendo alguna condición de vida eso creo por mi parte muchísimas gracias gracias Omar un placer vamos a seguir ahí para despedirnos al final Esther voy contigo a ver está todavía parece silenciado ya no seguimos así bueno mientras voy con otras de los invitados Jesús voy contigo gracias en una era globalizada de fenómenos complejos nos está requiriendo un trabajo social más fortalecido con un liderazgo diferente que pueda hacer aportes de una envergadura diferente que trascienda las sociedades del conocimiento este tema de la discapacidad y la discapacidad infantil de forma muy puntual nos exige que el trabajo social asuma un liderazgo diferente no solamente en el acompañamiento o en el servicio sino en la construcción de nuevos puentes del conocimiento y en la habilitación de nuevos protocolos metodológicos que nos permita estar dentro de los equipos intermulti y transdisciplinarios el hecho es que el desafío tecnológico que hoy tenemos por la pandemia nos invita también a ello a tener obviamente un desarrollo transhumanista es decir incorporación de la tecnología bajo la premisa del humanismo donde situamos a un individuo un individuo evolucionado que tiene una cognición diferente pero que con la tecnología se meta o sea logró otro estado otro nivel en tal sentido para cerrar con mi participación nos exige al trabajo social e internacional latinoamericano el que sumemos no solamente las voces sino también los esfuerzos de una manera colectiva y conjunta en esta sociedad que nos permita atender cosas muy puntuales pero con implicaciones globales muchas gracias por la participación gracias un placer Esther ahora sí te escuchamos sí ahora sí bueno pues que tiene problemas técnicos bueno creo que con el hilo de lo que está siendo el debate o este espacio de intercambio y el hilo del papel del trabajo social en la discapacidad y mirando hacia futuro creo que es también importante seguir fortaleciendo ese aspecto también de incidencia política de refuerzo y de reconocimiento de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida tratar de normalizar los espacios ha salido en el debate el papel de la familia y como la familia como bueno la familia tanto en los en la acogida de un nuevo miembro que tiene una discapacidad sea por nacimiento o sea como decía anteriormente por accidente o por enfermedad es fundamental entonces también hay que poner esfuerzos en cómo se en programas y políticas de apoyo a las personas cuidadoras y porque tienen un papel relevante tanto en el aspecto de de atención de cuidado pero evitando la sobreprotección y también en esa misma línea que decía anteriormente y luego creo que es fundamental el trabajar en el entorno comunitario abriendo espacios y generando espacios que normalicen la diversidad que no solamente es diversidad funcional también es cada vez más diversidad étnica diversidad de género tenemos todos somos distintos entonces creo que de ahí el trabajo social es una de las disciplinas que tiene un papel relevante por su capacidad de comprensión y por su capacidad de defensa y de ponerse al servicio de los más vulnerables de defensa de los derechos humanos y de ponerse al servicio de los más vulnerables entonces bueno pues creo que tenemos camino por hacer seguir formándonos fortaleciendo la disciplina en este campo huyendo tanto del paradigma médico para garantizar y facilitar más los procesos sociales y de interacción que son lo que finalmente es preciso garantizar la integración de la persona en su contexto y en su entorno ser persona como se ha dicho anteriormente Gracias Esther un placer la verdad que me quedo fascinada con cada uno de sus conceptos y me quedo pensando en futuros programas también así que van a estar invitados más adelante seguramente también Hélder voy contigo y tus conclusiones Sí bueno primero muchas gracias al programa de integrados por invitarnos este es un excelente espacio de la Universidad Nacional de La Matanza vamos a ver si podemos copiar o invitar a un modelo parecido que es muy interesante la actividad que hacen ustedes ojalá podamos aprender mucho de esta experiencia respecto a lo que han dicho los colegas y lo que hemos estado conversando efectivamente hay un enorme desafío de poder integrar mejor la preocupación por las personas en situación de discapacidad en la formación de los trabajadores sociales una preocupación por la acción del trabajo social especialmente en relación a qué es lo que está pasando con las políticas públicas cómo se están implementando por lo menos en el caso de Chile me imagino que debe ser una experiencia bastante compartida en realidad hay políticas pero hay dificultades en la implementación y en ese sentido el enfoque de derechos y la necesidad de poner en alto y darle enorme relevancia a los derechos de las personas en situación de discapacidad como un desafío como de generar conciencia pública de que este es un tema central y del que todos tenemos que hacernos cargo el sector privado los trabajadores sociales el Estado y la sociedad en general eso y muchas gracias y feliz de haber podido compartir con ustedes muchas gracias el placer ha sido nuestra Rosa sí agradecer realmente la invitación muy interesante la discusión y por sobre todo el desafío para el trabajo social seguir discutiendo estos temas seguir consensuando ideas acerca de cómo vemos a la discapacidad y cómo se ve la discapacidad desde los mismos actores forjar estos puentes entre las organizaciones civiles y las políticas públicas así que las mismas puedan responder a las necesidades reales y de esta forma construir una sociedad mucho más inclusiva agradecer realmente el espacio sumamente interesante los aportes de cada uno muy enriquecedor y muchas gracias gracias a ti Rosa un placer Florencia si bueno pensaba digamos como para para cerrar no abrir más el tema pero digo me quedo pensando también esto del acceso de las cuestiones tecnológicas y demás pero bueno nosotros acá trabajamos con poblaciones muy vulnerables en cuanto al económico también entonces las discapacidades se viven de otra manera en la pobreza que cuando uno tiene un poco más esta cuestión resuelta así que eso también es un punto a lo que debemos prestar atención poner el foco que como bien decía Elber de Chile que si bien quizás esté en las políticas públicas el tema es poder llegar poder acceder y de qué manera las personas que están en situación de mayor vulnerabilidad económica logran este acceso a poder ser parte de estos programas pero bueno eso también es un debate digamos más del tono económico por mi parte lo que me toca como coordinadora de la carrera digamos es el tema de la formación de futuros profesionales y en ese sentido digamos el compromiso de que esta universidad nacional de la matanza siempre está como dispuesta a los temas que están en vigencia en la actualidad en la agenda en la agenda social y por supuesto las discapacidades es uno de los temas que está siempre ahí dando vueltas y bueno por eso nosotros lo tenemos como como prácticas preprofesionales que si bien es verdad que faltan algunas cuestiones curriculares más más sistematizadas si se quiere siempre estamos tratando de propiciar espacios de aprendizaje como este por ejemplo que los convoca a todos y a todas estos colegas tan prestigiosos que por supuesto van a ser insumos para nuestros estudiantes así que uno acá habla y no sabe hasta dónde llega luego los ven un sinfín de estudiantes que les van a conocer sus caras y sus pensamientos y van a empezar a googlear y van a ver qué hicieron ustedes con este tema así que bueno agradecida como siempre de este espacio y muy agradecida a ustedes que hayan podido participar un placer sumo las pequeñas conclusiones que nos alcanza Francis Araque Barbosa desde Colombia en torno a este tema obviamente que tienen que ver con esta diversidad funcional que debe ser asumida como una visión ecológica y humanista la integración como sujetos de derechos sino como objeto de beneficencia social y es una responsabilidad de todos cada uno desde su espacio por todo esto así que bueno agradece también la invitación Francis y nosotros a ti tu invitación tu predisposición y tus ganas de haberte quedado como oyente allí escuchando espero haber transmitido tus conocimientos de la mejor manera gracias a todos ustedes de verdad ha sido un placer para mí espero que lo hayan disfrutado tanto como yo y todos nuestros oyentes de integrados que domingo a domingo nos encuentran gracias a todo el departamento de humanidades y ciencias sociales de nuestra universidad la secretaría de medios que hace posible que hace 11 años estemos con integrados y a todo el equipo que hace integrados domingo a domingo mi nombre es Florencia Romano nos reencontramos el próximo domingo bien tempranito chau buena vida para todos gracias llévame a la orilla donde pueda llorar donde al menos mis lágrimas alimenten tu mar porque siempre creí siempre estuviste aquí atravesándonos desde el principio al fin en el principio al fin de la vida no 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 Gracias por ver el video.